¿Qué tal amigos? Soy Herrier, bienvenidos a lo que será un nuevo vídeo de Segundas Impresiones porque el juego de hoy sale oficialmente hoy y os lo quiero presentar porque ha cambiado muchísimo pero antes de eso quiero presentaros a Instant Gaming, mi segundo patrocinador con el que estoy bastante contento y que gracias a vosotros vamos a seguir con ellos todo el resto del año, ¿vale? todo el resto del año y me habéis apoyado infinito, de verdad, me habéis apoyado un montón y nada, daros las gracias Instant Gaming es una página de claves, ¿vale? que compran a terceros y las revenden no tiene nada que ver con claves robadas ni nada por el estilo los juegos están ultra baratos, bueno, tampoco ultra baratos, igual te lo encuentras 5 o 10 euros más barato que en Steam que es un ahorro bastante importante tenéis un código de afiliados en la descripción y podéis encontrar joyitas, por ejemplo, como el Nova Lands que lo estoy subiendo en... ¡ay! fuera de stock, pero si estaba ahora mismo bueno, ellos reponen cada día, reponen las case el Nova Lands está súper barato, no sé si estaba a 5 euros o algo así que lo estoy subiendo en el canal secundario también tenemos, por ejemplo, el Yet another zombie survivors que le estamos dando caña en este canal y en el secundario más barato que en Steam, 6.40 ¿vale? podéis comprarlo, deberíais comprarlo porque es un juegazo que te va a dar una cantidad de horas absurdas tienes Slay the Spire por solo 10 euros en Steam está 20, así que ni te lo pienses otro juego que te va a dar una cantidad de horas absurdas y además tiene un DLC gratuito que es el Downfall que es una pasada, tienes el Remnant 2 ¿vale? la Ultimate Edition por 50 euros la Ultimate más acceso anticipado yo me la voy a comprar, ¿vale? no sé vosotros pero yo este juego, si no me dan clave, me lo voy a comprar 100% porque es un juegazo y lo vas a traer dentro de muy poquito, 25 de Julio nice, lo tenéis aquí, ¿vale? enlace abajo y el Exoprimal, por ejemplo que no todos son juegos indies, el nuevo juego de Capcom si no me equivoco y lo tenéis a 47 pavos, es la versión deluxe no está nada mal, ¿vale? por otro lado, tarjetitas de la Playstation Store si tenéis Playstation Store, lástima que esto es solo para España pero bueno, si eres de España y tienes Playstation Store y compras tarjetas, aquí te ahorras un dinero ¿vale? 45 euros la de 50 y 89 euros la de 100 pavos no está nada mal, ¿vale? nada mal Jagger Alliance salió hace muy poquito lo tenéis a 28 pavos pero bueno, en general hay unos descuentos de la hostia la página es muy buena de verdad, fiaos de mí y poco más para comprar a través de mi enlace hacéis clic abajo y listo, ¿vale? buscáis juegos, compráis y ya está no hay que poner códigos por ningún lado en fin que eso es todo gracias por el apoyo gracias por el cariño gracias si compras juegos a través de mi enlace y poco más, chicos bienvenidos a perdón a Remedium Sentinels ¿estoy grabando? ¿tengo audio? sí otro Old Survivor sí, estamos fuertes con los Old Survivor lo siento ¿vale? este género a mí me encanta me flipa y este juego lo traje hace no sé, 4 o 5 meses me gustó mucho su versión Early Access lo que tenía muy poco contenido y le faltaba pulir un montón de cosas física sobre todo hitbox, colisiones le faltaba pulir muchas cosas pero ya la Early Access pintaba bien tenemos muchos desbloqueos que hay que hacer sobrevivir 15 minutos en la iglesia en las ruinas 5.000 restos de no sé qué mejoras sí que hay muy pocas supongo que irán añadiendo más solo hay 6 mejoras qué poco, ¿no? hay muy poquitas mejoras pero bueno ¿qué más? bestiario hay un montón de tipos de enemigos hay un montón de tipos de enemigos wow tenemos 1, 2, 3 6 niveles 6 niveles ¿vale? tenemos la encrucijada la iglesia las ruinas el pase gélido la mina y el pantano y luego tenemos creo que 8 personajes el gladiador barbacana lámina odín abad arcángel perún y martillo neumático ¿qué es la Q? ah, los modificadores ok vale, pues vamos a hacer una run vale, no sé si borrar el progreso o seguir por donde iba creo que voy a seguir por donde iba tan solo tengo desbloqueado un punto en salud máxima tengo dos puntos en el imán y ya está ahí tengo a los personajes a a la barbacana y la lámina que hay que desbloquearlos ¿vale? para desbloquearlos hay creo que desafíos por hacer por ejemplo Odín encuentra a Odín en las ruinas y sálvalo compra al abad por 5.000 restos compra al alcance por 5.000 mata a Perún en la mina mátalo encuentra el martillo neumático en el pase gélido y sálvalo ok vamos a jugar con gladiador ¿vale? con el básico luego probamos otra cosa a ver la Q ¿y cómo pillo esto? locura todo el daño por 2 ¿qué es eso de locura todo el daño por 2? ah, que puedo elegir un modificador así que va regulero esto ¿no? aumenta el daño de las llamas un 25% disminuye el daño de escarcha un 25 ah locura todo el daño por 2 supongo que todo el realizado y el recibido ¿puede ser? me la juego y mejoras ah, vale que también hay mejoras para los diferentes personajes velocidad de base reducir el daño recibido todo el daño infligido y esto 10% de la cadencia de tiro de las armas eso es bastante bueno ok vámonos a sí mismo ¿no? gladiador en el primer mapa me han dado un logro a actualizar todas las armas al límite visualmente no es que sea muy espectacular las cosas como son pero es un buen juego ¿vale? es un juego bastante chulo y bastante barato ¿por qué no me voy a pegar a esto? ¿me he hecho ahí en mí mismo? ni idea, ¿no? ok ¿me quemo? no ok esto es la experiencia ¿podemos hacer algún tipo de dash? no parece el percutor es el arma base cuanto antes la mejor es mejor el personaje selecciona automáticamente el enemigo más cercano eso me gusta ¿las vasijas no las puedo romper? no tío, ¿cómo me gustan esta clase de juegos? ¿cómo me gustan? de verdad o sea, son tan sencillos tan amenos tan frescos tan rápidos lo de todo el daño por dos también será el infligido el realizado o sea, perdón el recibido creas un objetivo señuelo para los enemigos que explotan después de un tiempo esto no es malo, ¿no? lanzo una granada cada tres segundos va a tirar el señuelo a ver cómo es me pillo habilidades solo por verlas si fuese por mí me mejoraría el arma rapidísimo vamos esto puedes romperlo y sacas restos lo único que que tardas bastante vale digo, tardas bastante romperlo, mis cojones vale mira el señuelo que poco dura hostia, no ha durado nada el señuelo se ha muerto instantáneo ok os diría he subido un vídeo también al canal secundario si queréis ver un poquito más del juego pero en verdad no ya grabé todo lo del secundario hoy así que posiblemente subo otro vídeo de este mañana al secundario de todas formas pasaros por allí lo tenéis en la descripción que subo dos vídeos también al canal secundario hoy brotato y otro yet another zombies survivor explota pasado un tiempo el sentinero recibe un 10% más de experiencia conecta a los enemigos y les inflige su daño colectivo what a ver conectas a los enemigos y les inflige su daño colectivo la cadena esa eh que rota la cadena vale esperamos un poquito el mapa sé que hay cosas en el mapa porque el personaje es lento como sus muertos quieres moverte más deprisa les he hecho 40 what eh me tiran morteros como eres tú que me está tirando el mortero conche tu madre eh sistema de cohetes de lanzamiento múltiple igual estoy pidiendo demasiadas cosas ¿no? hostia los cohetes que hora es por cierto las 11 de la mañana a las 12 me tengo que ir a nadar me da tiempo me da tiempo me da tiempo me da tiempo me acaban de pegar una hostia aumenta un 50% el radio recogida de materiales les doy una granada cada 3 segundos venga recogida de materiales yo creo que tenía que haberme mejorado cuanto antes ¡ah! y el arma base hostia la cadena está rota explota esto ha pasado un tiempo 10% la cadencia de tiro de las armas está cojonudo vale ya tengo un poquito de todo ahora toca maxear ¿no? lluvia pesada imán más cohetes más daño dale quizá el juego es un pelín lento ¿os dais cuenta? que es como muy lento muy si fuese un poquito más rápido ganar un poquito en frenetismo está bien oye los misiles están rotos esto es una experiencia gorda ¿no? vale me gusta me gusta gorda ¿quién me tira morteros y por qué? o sea las hienas estas o que cojones pasa ah mira los bobos estos tiran los morteros ¿dónde vas tirándome morteros? vuelto percutor vale un poquito más de daño un poquito más rápido el ataque también considero que el percutor hay que subirlo lo más rápido posible tu arma base como en todos los juegos de este estilo uy ¿este puente? pues esto no sé si hay bosses en este juego lo desconozco no me acuerdo creo que había lo típico enemigos muy grandes y con mucha vida y tal pero no sé si bosses como tal no sé si los habrán metido este juego lo han ido actualizando un montón desde el primer vídeo que subí al canal pero un montón o sea no han parado de actualizarlo porque cada bueno cada día cada nada me salía en Steam noticias del juego ¿sabes? nuevo parche no sé qué nuevos cambios nuevo lo otro y digo pues les honra tío de verdad a mí cuando a un juego le ponen cariño y no lo abandonan los llevo aquí en el corazoncito ¿puedo romper cosas? vale pero por ahora está fácil esta vaina eh dame dificultad coño dame dificultad concho tu madre hay una caja allí pero ¿por qué explota la caja? velocidad de movimiento se haría guapo esto suelta un montón de experiencia me voy a hinchar aquí percutor salud máxima más objetivos ah vale más objetivos para la cadena no sé cuál será el nivel máximo del percutor ni idea tengo una crítica por ahora del juego ¿vale? muy pocos enemigos ¿os dais cuenta? muy pocos enemigos en pantalla bueno dos críticas le falta velocidad un poquito frenetismo más enemigos coño nada nada que no se pueda arreglar con un par de líneas de código así que vamos a ver el voto de confianza es que tanques son los zombies estos avispa un drone que vuele alrededor del sentinela y muerde a los enemigos dispara rápidamente alrededor del sentinela bueno no le veo disparando ¿eh? ¿está disparando? yo no le veo disparando ah sí que dispara sí pero no hace mucho ruido dispara en silencio tiene dispara para no molestar ¿sabes? coño mira hablando de voces esto es lo más parecido un boss supongo te mueres por favor me soltará cofres o algo ¿lo que tanquea? ¿qué sentido tiene? hermano pedazo de cofre infliges daño a tu alrededor hace al sentinela invulnerable durante un tiempo limitado de manera periódica no actualizad ametralladora imán señuelo aumenta en 5% la cadencia de tiro y el daño infligido vale o sea el cofre no es más que un level up no es alguna no es alguna ventaja única que eso es lo que me gusta mucho por ejemplo del 20 minutes still down que los cofres de los bosses daban daban cosas únicas percutor al máximo daban trades únicos y mejoras únicas que solo salían ahí ¿sabes? manda un logro mata 10.000 enemigos vale ok ahora empiezo a ver más enemigos en pantalla bien 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 esto es otra cosa esto me pone más cachondo está un poco alto el volumen está bien ¿no? esto me gusta cabrón esto sí que me gusta percutor al puto máximo que hacemos la cadena yo creo sí la cadena está guapa a ver no es nada del otro mundo la cadena realmente está guay ¿qué coño es eso? ¡ah! se va dividiendo se va siendo más pequeño como un slime claro es como un puto slime bien y espada flamígera esto es la evolución ¿no? recibe 20% reducir el 20% del daño recibido es la polla espada flamígera es la evolución del percutor cuando llevas el percutor al máximo te dan esto me acuerdo me acuerdo bien vamos a romper la caseta esta esto me da materiales ahí está no sé que he pillado si es que he pillado algo ametralladora no sé cómo te curas en este juego no veo pociones ni nada o si es que puedes curarte igual es la clase de or survivor en la que no puedes curarte salvo que tengas cierto trade ¿sabes? que pasa mucho eso eh me han soltado una poti ¿no? han soltado alguna jeriquilla roja y me ha curado sí ole me encantan los slimes esos les voy a llamar slimes porque los enemigos que se dividen también dan experiencia a los chiquititos ¿veis? cada uno da experiencia o sea es un montón de experiencia el que sacas con los slimes avispa señuelo imán allá la avispa a ver cómo es ¿dónde está el drone? no la veo eh ah está aquí ¿cuánto pica? bueno no puedo discernir cuánto pica refrigerante me están reventando cabrón me hacen polvo cuidado vamos a matar toda la experiencia que hay aquí tirada dejadme recoger todo eso por favor voy a hacer mi hiela al momento 10% todo el daño eh infligido daño y la velocidad vale se calienta esto mucho se está calientando esto y esa bola azul ¿qué es? me pillé el reactor freezing a todo el mundo que guapo congeladito todo el mundo y cuánto dura la congelación infinita ah no en esta caja tus muertos ah mata a todo el mundo ¿no? en pantalla que me rodean que me rodean y me matan que me rodean es que los zombies tanquean mucho cuando te rodean ellos te vas al pozo cualquier otro enemigo le one shoteo pero los zombies me hacen polvo dios toda la experiencia que hay ahí absorción reducir no ganar 10 puntos más de experiencia de salir una granaga 3 segundos explota pasado un tiempo la mina no me gusta nada ¿no? mortero absorción vamos a mejorar la ametralladora mejorar lo que ya tengo nos vendría increíble un poquito de velocidad de movimiento eso estaría eso nos vendría muy bien está a punto de acabar la fase parece que son 15 minutos solo bueno creo que está a punto de acabar hay una barra ahí que está a punto de terminar infligo daño a mi alrededor aumenta en 10% la velocidad de movimiento gracias ¿cuántas mejoras puedes pillar? puedes pillar todas no hay límite o sea el límite es tu imaginación soy una bestia eh un boss ah no que bonito un boss estaría guapo eh mi coleguita el slime ¿no? full experiencia vida máxima es una mierda el señuelo ¿eh? voy a tirar la emisión a ver ¿cuánto quita? ¿13? ay no consigo ver cuánto quita tío ¿se acaba? completa completa cualquier nivel omitiendo todas las actualizaciones ¿eh? ¿cómo que omitiendo todas las actualizaciones? ¿a qué se refiere con eso? 700 restos y hay unos que piden ya 1500 3000 muestra lo que hay en las cajas añadiendo un proyectil más a todas las armas esto es buenísimo vale ¿qué más? ruinas contaminación 100% 100% 100% ¿cómo contaminación? mira contaminación 43% ¿qué significará eso? iglesia ruinas salud velocidad este es más rápido vamos a probar a ver no me va a hacer la ruma entera ¿vale? vamos a ver un poco aquí posiblemente hay un personaje secreto ¿quieres pegar hijo? ¡ah! pega con la sierra hostia que mierda ¿esto qué es? ¿esto es como una entrada? ¿es una entrada? puedo entrar aquí no hostia que mierda empezar con esta arma ¿no? ahí lluvia pesada sistema de cohetes duro empezar con esta arma muy duro ametralladora cadena ahora mismo quizá la ametralladora la emisión también está guay hoja de sierra ah es más grande ahora emisión quita 35 la emisión vale ya está ya hemos superado el early game que es lo más jodido parece o sea el early game es el comienzo del personaje a ver si hay algo por aquí que desbloquear algún personaje o algo así quiero simplemente explorar un poco y acabamos ya acabamos esta hueá esto podemos romperlo creo eh pero porque tiene ese 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 rollito azul ¿sabes? como si pudieses entrar o interactuar no me gusta el arma este personaje ¿veis? aquí también hay un rollito azul ¿cómo recojo esto? no puedo recogerlo ah no tiene que recoger el engranaje o algo así para desbloquear un personaje pero no sé cómo interactuar con eso me muero dentro de poco cadena no sé si puedo recogerlo de alguna manera pulsando algún botón o algo no tengo ni idea ¿cuánto quita la emisión? oye la emisión pega muchísimo aquellos vienen por por el aire oh y esta lluvia de meteoritos por la cara mira otro pozo aquí no sé qué hay que hacer aquí no sé si será alguna especie de puzzle aquí hay un colega aquí hay un colega ¿quién es este? si romperlo Odín desbloqueado a ver cómo es el Odín percutor y autorreparación puede transmutar el percutor a verlo ah tiene la misma arma que el personaje que el gladiador pero empieza con la también con autorreparación y dice que puede transmutar el arma no sé si significa eso pero bueno chicos Remedium Sentinels lo tenéis también disponible otro Or Survivor por si queréis viciar y recordad abajo en la descripción el canal secundario y mi enlace a Instant Gaming para que compré cositas que están en descuento y están muy baratas espero que os haya gustado el vídeo deja tu pedazo de like y nos vemos ¿vale? chao ¿vale?